¡Durismo! Bueno, estamos acá con Juan Cabandié, que es legislador porteño y además encabeza la lista del Frente para la Victoria y está Pablo Marchetti, que es candidato del partido PTS El partido... Recuerdo Tantos recuerdos del PTS Bueno, Juan, a propósito del tema Subte, por ejemplo Es un tema que a mí... A ver, debate entre Pablo y Pablo No, 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 por favor El tema del subterráneo, digamos El otro día vos decías, te comprometías, decías Si gobierna el Frente para la Victoria nosotros estamos en condición de hacer 5 kilómetros por año porque eso mejora la calidad de vida de todos los porteños que viajan como el traste cada uno a su trabajo, al estudio Sí, sí ¿Lo pueden hacer post o...? Pero además genera conectividad lo cual hace que haya mayor desarrollo local dentro de la economía en cada barrio, en cada centro comercial de cada barrio a partir de la llegada del subte Pero además, sí podemos hacerlo porque lo que nosotros estamos bregando ahora y poniendo como parte de nuestra plataforma es conseguirle el financiamiento adecuado que son 5 mil millones de dólares para contemplar estos 48 kilómetros de subte que planteamos para dos gestiones, o sea, ocho años y además los estacionamientos subterráneos que permitirían poder, en aquellos barrios más alejados el que se tiene que trasladar deje su auto en la estación terminal del subte lo estacionan en ese estacionamiento subterráneo se toma el transporte público y posibilitamos de esa forma que no vengan los autos al microcentro o al centro o a las zonas más comerciales entonces eso aliviaría el tránsito Pero además también... ¿En cuánto están esas playas de estacionamiento gigantes que estarían, por ejemplo, en la General Paz o en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires que serían las playas de transbordo? ¿Cuánto las pueden construir? Porque la verdad, la prometieron todas en la campaña anterior y la verdad, yo no las veo Sí, son 11 que están votadas 11, 11 que están votadas Estacionamiento subterráneo que están votadas por ley ¿Y en qué plazo se pueden hacer? No, eso es al unísono de que uno planifica y construye las líneas de subte Ah, pero pregunto en cuánto se hace porque no sé, digamos Sí, yo te digo una cosa De las 11, el maquinismo construyó dos Sí, una en Parque Lacera donde se supone que es un lugar donde vos tenés que descongestionar Exactamente, digamos lo hizo para los vecinos de ese lugar no para que descongestionara el tránsito Pero además, el de Parque Lacera hay dos, los dos están en recoleta Uno de los dos, que es el que está en el Parque Lacera está frenado por la justicia y el otro todavía no se terminó Pero el tema del transporte creo que es crucial Porque incluso... El tema que impacta mucho es el tema de la seguridad, digamos ¿Qué harías vos, por ejemplo cuando ustedes sean gobierno si es que ganan las elecciones con la policía metropolitana? ¿Pondrías un civil a cargo de la policía? ¿Qué características tendría? ¿Cómo se extendería? ¿Cuál sería la discusión que vos tenés que tener con el gobierno nacional? Porque seguramente si querés que te transfieran la policía federal son intereses que pueden estar contrapuestos de alguna manera Sí, ese es un buen elemento para poner en discusión porque incluso todos los sectores políticos los que están ahora en campaña y llevan candidatos ponen por delante el concepto este de la seguridad y siempre dicen ¿Por qué tenemos que el gobierno nacional traspase la policía federal con sus recursos? ¿Vos sabés que la reforma del 94 todo lo que se traspasa del gobierno nacional a los distritos o sea, a las 24 provincias 23 provincias de las ciudades comerciales se hace con los recursos Caballo había pasado la salud y la educación y la educación se hizo sin recursos y eso fue realmente perjudicial tanto para la salud como para la educación y en realidad lo que se tiene que debatir es en el Congreso de la Nación el debate sobre el traspaso de la policía federal con sus recursos se tiene que debatir en el Congreso la verdad que cuando uno agarra todo el espectro político que hay en la ciudad de Buenos Aires que quiere que va a jugar en la elección de este domingo y analiza ¿cuál es esa fuerza? ¿tienes diputados nacionales o senadores? ninguno de esos diputados y senadores que están en el Congreso de la Nación presentaron un proyecto para poner en discusión el traspaso de la policía federal en su recuerdo es una discusión para decir por ejemplo a los salteños che porque yo te voy a poner la guita para pagarle la policía a los porteños y yo la policía nuestra la salteña dice el salteño me la pago yo ¿sabes cuál es el único proyecto que hay presentado en el Congreso de la Nación en el Senado? el de Daniel Filmus y la verdad que es una discusión que hay que dar con todas las provincias porque también tiene el de Salta el de Chaco el de Formosa el de Corrientes tiene también la posibilidad de decir bueno si lo traspasamos para la ciudad de Buenos Aires también hay que traspasarlo para la provincia es una discusión a dar yo no tengo una postura en realidad la tenemos que consultar con esta fuerza política pero un tema más para dejar absoluta claridad con esto eso no garantiza que no exista que existe inseguridad perdón que no existe inseguridad o sea las 24 provincias las 23 provincias tienen policías propias y sigue habiendo índices de inseguridad ¿pero por qué? porque no hay sociedad que no tenga delito es per se es común a cualquier sociedad no existe un país que no tenga delito lo que hay que hacer es combatirlo con firmeza y lo estamos haciendo pero haciendo una reforma integral de la federal Juan el otro día se conoció un relevamiento que hizo la consultora X Tartemio López sobre el tema de la pobreza y nos enteramos que hay el doble de los pobres que dice el INDEC pero también que bajó la pobreza en todo el país menos en la ciudad de Buenos Aires ¿cómo se puede hacer para que en el distrito más rico haya menos pobres que los que había hace un año? pero nosotros tenemos un récord positivo y otro negativo en la ciudad somos el distrito más rico como decís vos pero somos el distrito más desigual entonces eso es una tarea a emprender y de esa manera cuando nosotros gobernamos con los filmos con el gobierno nacional vamos a poder contemplar eso ¿pero por qué? porque nace incluso de nuestro pensamiento político nosotros pensamos que donde hay una necesidad hay un derecho nosotros pensamos que el primer lugar a gestionar a trabajar con más fuerza que nunca es en los sectores que tienen menos ingresos los sectores que no tienen la plenitud de sus derechos somos el gobierno que amplió derechos ampliamos derechos con la asignación universal con lo cual pusimos a nuestro país como el país más igualitario de Latinoamérica eso nos contenta no a nosotros nos va a contentar y vamos a festejar el día que no haya algún pobre esa es una topía que nosotros hacemos realidad la hacemos trabajando nosotros planteamos en nuestra plataforma el hecho de poner y hacer un desarrollo integral en el sur el traspaso de la gestión pública de la ciudad traspasarla al sur sería el inicio pero también necesitamos tener transporte en el sur necesitamos tener desarrollo económico de esa manera se va a contemplar Néstor Kirchner decía que la mejor forma de combatir la pobreza y las desigualdades no era con políticas sociales las políticas sociales son transitorias la mejor manera es con lo económico mediante lo económico mediante el trabajo mediante el trabajo genuino registrado esa es la mejor forma de contemplar y combatir la desigualdad bueno vamos a seguir hablando con Juan Cabandié en el próximo bloque te anticipo una pregunta son gobiernos ustedes y tienen que ir porque yo quiero insistir sobre este tema la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional pueden que tengan intereses que no sean lo mismo por ejemplo si vos vas y reclamas los espacios públicos que pertenecen al ferrocarril o el puerto o un montón de cuestiones quiero saber la actitud que van a tomar ustedes cuando pase eso cuando quizás tengan que ir a la casa rosada no a sacarse una foto sino a decir tengo que cuidar los intereses de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires me gustaría saber porque está la tendencia de que la lista del Frente para la Victoria y que van a ser como los virreches de Cristina y me parece que eso no está del todo claro vamos a un pequeño corte y ya volvemos yo puse todo de mí y el día me trató muy mal y ya volvemos y ya volvemos